auditorías en todos los ministerios que están afectados por la trama de corrupción. El Partido Popular está en pie de guerra, anuncia que va a exigir auditorías en todos los ministerios para investigar el caso Coldo y es que este escándalo de corrupción afecta no solamente al Ministerio de Transporte sino probablemente prácticamente a todo el Ejecutivo y atención también al propio presidente del gobierno porque el caso Coldo también es el caso Begoña y Ayuso ha decidido poner el dedo en la llada. Lo que sucede nunca había pasado que la mujer del presidente del gobierno proveniendo de otros sectores empezara en otros a hacer negocios y las decisiones de estos negocios se llevaran al Consejo de Ministros donde está su marido el propio presidente del gobierno. Pues ese caso Begoña que vamos a analizar con todo detalle aquí en España a vueltas y que marca desde luego todo lo que va a ser la vía política en las próximas semanas que están marcadas como saben por las elecciones vascas, catalanas y europeas. Vox anuncia que se va a presentar a las tres como es lógico y que mantiene el mismo discurso en todo el territorio. Protagonizado por Sánchez y por todos sus cómplices y en dichas elecciones Vox defenderá el mismo discurso en toda España y en todas las convocatorias electorales y veremos como otros van cambiando de discurso. Y la pregunta en relación al Partido Socialista es si el Partido Socialista va a mantener el mismo discurso o hay dos, el del sanchismo o el de paje o es que en realidad lo de paje es fake porque atentos a lo que ha dicho esta misma mañana. Hay distintas formas, seguramente el PSOE tiene distintos carriles, ¿para qué vamos a ir en un solo carril? Tenemos muchos carriles, esto es una autopista. Lo importante es saber dónde están las cunetas, dónde no tienes que salirte. Esta es la realidad. ¿Dónde están las cunetas? Por ejemplo, pactar con Bildu es entrar en la cuneta, aceptar una negociación con un prófugo es llegar a la cuneta, sí o no. Lo vamos a analizar aquí y lo vamos a analizar con los mejores expertos. Y atención porque Sánchez acaba de acunar un nuevo concepto. ¿Hay polarización? Sí, pero es una polarización asimétrica. ¿Los malos quiénes son? Los otros. ¿Quiénes somos los buenos? Nosotros. ¿Y eso qué significa? ¿Qué hace falta? Aquí hay una polarización, claro que sí, pero hay una polarización asimétrica. Aquí hay gente que insulta y gente que somos insultados. Hay gente que ataca y gente que somos atacados. Gente que miente y gente que tratamos de hacer de la verdad nuestra forma de hacer política. Con total desparpajo, sin despeinarse. Hay gente que miente y ese silencio parecía que iba a decir y hay gente que cambiamos de opinión. No, hay gente que hacemos una vida política diferente. En fin, alucinante. Lo vamos a analizar como se pueden imaginar. Pero quiero que escuchen también a Yolanda Díaz. Ayer presentaba Sumar con todo pompa y grandeza. Y atención a este lapsus o quizás no. Venga, nos da igual el carné que tenga el corrupto. Vamos a defender la corrupción. Vamos a defender la corrupción. Venga de donde venga. Alucinante. ¿Se había equivocado o en realidad no se había equivocado? Bueno, y por supuesto, estamos muy pendientes de Rusia, de ese atentado. Porque desde Rusia se criminaliza a Ucrania. Dicen que en el fondo, Ucrania ha sido el autor de ese atentado. Porque, atención, hay quien piensa que el ISIS es una obra de Estados Unidos. Bueno, pues eso es lo que decía Donald Trump. Acusaba a responsables de Estados Unidos, en concreto a los demócratas, de haber alentado el ISIS. Lo analizamos enseguida. Arrancamos. Bueno, pues como ven, viene una noche muy intensa con los temas muy calientes. El atentado de Rusia. Atención, porque hay un juez, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que ha decidido suspender cautelarmente Telegram. Lo vamos a analizar también. Y todos esos temas que están calientes en la vida política. Lo analizamos con Javier Venegas. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Encantado, Luis, de estar con vosotros. ¿Qué te ha parecido eso de las cunetas de Paji? Bueno, yo creo que está en campo a través más que en las cunetas. No sé qué autopista está hablando. Bueno, pues nos acompaña también Marc Luque, promotor de Izquierda Española. Marc, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por la invitación y es un auténtico placer. Bueno, dicen desde Sumar que no son una anécdota, que no son un paréntesis. Que han venido para quedarse. ¿Aguantarán? Yo espero que sean una anécdota. Porque para el bien de España lo mejor que nos podría pasar es que Sumar desapareciera en tanto que ha renunciado a los valores clásicos de la izquierda. Aparte que están en plena guerra civil. O sea que no sé si eso cuenta mucho, ¿no? Sí, pero bueno, al final es como esa muñeca rusa donde se cambian los nombres, las formas y jamás el programa, que es el gran problema que tienen. Bueno, también nos acompaña Isabel Pérez Moñino. ¿Qué tal, Isabel? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, Abascal ha anunciado que ya tiene candidaturas para todas las vascas, catalanas y europeas y que van a mantener el mismo discurso. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, yo creo que es fundamental. Estamos acostumbrados a ver sobre todo al bipartidismo, ¿no? Que cambia de discurso según el territorio en el que se encuentre o según el momento que atraviesa España. Yo creo que una característica de Vox es que somos coherentes y defendemos el mismo discurso en Madrid, en Cataluña, en Andalucía, en la Nación y creo que es fundamental la coherencia en política porque hoy en día estamos viendo a políticos desnortados, a políticos que cambian de criterio y a políticos que utilizan distintos perfiles ideológicos según intereses electorales. Hay algunos que cambian de opinión, otros mienten, no sé si es exactamente lo mismo, pero en fin. Fundamental los principios. Aquí no mienten nadie. No mienten, faltan a la verdad simplemente. Se equivocan. Exacto, se equivocan. Cambiando opinión, cambiando opinión que también es legítimo. En fin, bromas aparte. Estamos muy pendientes de lo que ocurre en Rusia. Un atentado salvaje del Estado Islámico con, atención, 133 muertos al menos y 11 heridos. Putin anuncia venganza, pero lo más interesante es que Putin amenaza a Ucrania porque cree que en el fondo el autor de ese atentado ha sido Ucrania. Y es que hay quien piensa que en realidad quien está detrás del ISIS es el propio Estados Unidos, que ha sido Estados Unidos quien ha cocinado el ISIS. Javier, ¿qué crees? Bueno, yo no sé. Yo creo que, no sé quién pensará eso. Bueno, el propio Trump. Sí, habéis puesto un corte de Donald Trump. Bueno, está haciendo una guerra. Está mezclando las cosas, evidentemente. Es decir, evidentemente hubo un momento, ha habido momentos en la política exterior norteamericana que ha habido diferentes tipos de aliados. Grupos que luego pueden haber refundido y acabar algunos en ISIS. Otros pueden haber acabado los pesmergas. Es decir, la política es muy complicada. Lo que a mí me parece alucinante. Donald Trump puede decir lo que quiera. A mí me parece muy irresponsable lo que diga. Y a mí los demócratas no les tengo ningún afecto. Pero hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Pero me preocupa que, en general, hay una parte también de la opinión pública, incluso en la derecha española, pues que parece que no se acuerda decir que la Unión Soviética, es decir, Rusia, fue prácticamente quien inventó el terrorismo internacional. Quien lo trasladó a África, quien lo puso en Asia y quien lo puso también en Europa, las brigadas rojas. Es decir, aquí hay una historia que contar. A mí me parece completamente absurdo pensar o llegar e insinuar que detrás, no solo que esté la CIA detrás de ISIS, sino el hecho de que Ucrania, ese atentado tenga algún tipo de utilidad. Es decir, más que imaginemos, en todo caso, desde el punto de vista del odio y de la ira. No, pero daña la moral. Me parece que desde el punto de vista de utilidad en términos de guerra, me parece que puede ser útil. No, no, daña la imagen del que estuviera detrás o el que lo comete. Es decir, puede dañar la moral en Rusia, pero evidentemente la publicidad que te hace, como estés implicado, yo creo que desde el punto de vista de los aliados de Ucrania y en general de la imagen de Ucrania, es catastrófico. Sería catastrófico. No le veo el quid pro des, sinceramente. Y después, eso de que, bueno, que Estados Unidos es el mal allá de lo que ocurra. No es decir, da igual, está lloviendo a Estados Unidos porque ha echado algo en las nubes. Pero en todo caso es llamativo porque en su momento Putin anunció que si era atacado por el Estado Islámico, inmediatamente invadiría Arabia Saudí. De esto no se ha dicho absolutamente nada. Bueno, es que solo una cosa, es que el 30% de la población rusa es islamista. Es decir, el 30%, eso que ponen las fotos. Bueno, pero una cosa es el árabe y otra cosa es el partido del Estado Islámico. Sí, bueno, pero quiero decir que cuidado con las cosas, que cuidado con menear el avispero porque yo creo que Rusia está en una situación muy, muy delicada. Es decir, está muy volcada en su campaña en Ucrania, está gastando ingentes recursos. Tiene también, a pesar de la fuerza con la que amordaza la oposición, bueno, al que proteste allí en Rusia, hay un sentimiento de mucha gente en Rusia muy contrario a esta guerra. Y el régimen es vulnerable, ahora mismo es débil porque está volcado en el exterior, pero tiene muchos problemas interiores. Rusia es un país muy complicado. Sí, pero bueno, acaba de tener elecciones, ha pasado las elecciones perfectamente bien, casi casi a la búlgara y por lo tanto, bueno, obviamente tiene problemas internos, pero parece que el régimen gestiona y lo tiene todo bastante bien atado. Queremos hablar con Taleb Alisalem, activista saharaui, hablar sobre el tema de Sahara y Marrucos, pero también sobre este asunto de Rusia. Taleb, gracias por acompañarnos, buenas noches. Muchas gracias, encantado de estar con usted. Bueno, usted ha defendido en las redes sociales que podría haber una mano oculta de Estados Unidos en este atentado. ¿En qué se basa? Bueno, yo creo que ya es más que sabido, ¿no? Incluso el gobierno ruso lleva años, desde el 2018 aproximadamente, indicando o afirmando que tiene pruebas que relacionan de forma directa a los servicios de inteligencia de Estados Unidos con el ISIS o Daesh en este caso. Incluso informes del gobierno de Siria alertó de que las zonas que estaban siendo controladas por el ISIS o Daesh tenían como un apoyo y también tenían como un soporte para sacar todo el petróleo, para venderlo a través de Turquía con el apoyo y beneplácito de Estados Unidos. Es decir, de algún modo se estaba acusando a Estados Unidos de financiar de una forma directa o indirecta a este grupo terrorista. Pero también yo creo, para ser también muy analíticos y tener una visión quizás un poco más objetiva, si vemos hoy a quién está sirviendo este organismo terrorista, está sirviendo claramente a los intereses de Estados Unidos porque vemos que sus movimientos en el Sahel están sirviendo de forma directa para atacar a los gobiernos que se están rebelando contra Estados Unidos y contra Francia, por lo cual está sirviendo a los intereses de Estados Unidos y de Francia, en este caso en el Sahel. En el caso de Irán o en el caso de Siria, el atentado que hemos visto en Irán, el atentado que estamos viendo ahora también en Rusia, vemos que también es casi que un servicio de forma directa o indirecta para Estados Unidos que es el mayor interesado en desestabilizar a estos regímenes. Por lo cual yo creo que se plantean muchas preguntas a la hora de saber a quién sirve este organismo. En el caso del Sahara parece que Estados Unidos también está detrás, desde luego está detrás del acuerdo con Marruecos para el reconocimiento del Sahara como territorio marroquí. ¿Cree que esa mano de Estados Unidos, esta no es negra, no es por debajo de la mesa, sino claramente, abiertamente, a ustedes cómo la digieren? Bueno, yo creo que al fin y al cabo la política no se tiene que hacer un análisis muy concreto. Al fin y al cabo todo está relacionado y es completamente entendible, comprendible que la cuestión del Sahara Occidental forma parte del panorama internacional y tiene una importancia estratégica, no solo para Estados Unidos, sino también para otras potencias como podría ser China o Rusia, que últimamente se están acercando mucho a la posición del pueblo saharau y la posición del Frente Polisario. Y en ese constante pulso que existe entre estas dos, entre el bando chino-ruso y Estados Unidos o el bando occidental por otro lado, se encuentra el Sahara Occidental. Es conocido que Marruecos es el primer aliado de Estados Unidos, es el primer aliado de la OTAN en el norte de África, incluso podríamos decir en todo el continente de África, es uno de los más importantes. Y por otro lado tenemos al pueblo saharaui que está apoyado por Argelia, que está apoyado por Sudáfrica, que son también dos estados muy cercanos al bando chino-ruso. Por lo cual aquí también se podría traducir o se podría hacer una lectura de que la cuestión saharaui no deja de ser una pieza más en ese pulso, en ese gran pulso entre las dos grandes corrientes políticas que existen actualmente, o lo que podríamos llamar. Hay una tensión mundial con epicentro en Ucrania y también, curiosamente, en el Sahara. Y esa tensión probablemente explique la tensión interna que existe en el propio Ejecutivo español, porque, como sabemos, Yolanda Díaz en su momento era partidaria de la independencia del Sahara, ahora, sin embargo, ha rectificado y ha eliminado su proposición. Sí, es completamente indignante. O sea, estamos haciendo todo tipo de denuncias, utilizando los humildes medios que tenemos, que al fin y al cabo son las redes sociales, o algún medio de comunicación para denunciar la instrumentalización que está haciendo la izquierda española de la causa saharaui. Esto lo hemos visto y lo hemos vivido en ese gobierno del PSOE y Unidas Podemos, donde se acordó apoyar a Marruecos de forma directa y clara, violando la legalidad internacional, violando las aspiraciones del pueblo saharaui, y violando lo que dictan los órganos jurídicos internacionales, violando lo que dice la Unión Africana, el gobierno de Pedro Sánchez, apoyado por Unidas Podemos en aquel entonces, apoyó lo que es el plan de autonomía, que básicamente es blanquear la ocupación ilegal que está haciendo Marruecos en el Sahara Occidental. Después vino sumar con muchísimas promesas, creo que eran ocho puntos en su programa electoral, que iba a reavivar ese proceso de descolonización, que iba a presionar para que el gobierno tome esas riendas, riendas en vía de la legalidad internacional y descolonización del Sahara Occidental, y lo que estamos viendo es completamente lo contrario. Estamos viendo que están reconociendo, porque esto es muy grave, también se ha hablado muy poco de esto, el Ministerio de Cultura, que lo tiene sumar actualmente, reconoció que el Sahara es parte de Marruecos, es decir, y esto fue publicado en el Boletín Oficial del Estado. También Yolanda Díaz no ha hecho ningún tipo de declaración tras la visita de Pedro Sánchez a Marruecos, donde ratificó que seguía apoyando ese plan de autonomía de Marruecos para el Sahara, que es la ocupación. Por lo cual, han instrumentalizado esta causa para ganar votos dentro de la gente de izquierda, que es muy sensible con estas cuestiones, pero luego desde el poder lo que hacen es traicionar y apuñalar al pueblo saharaui. Desde el punto de vista práctico ha habido una marcha atrás, un giro de 180 grados absolutamente clarísimo. Y luego hay otra cosa que es inquietante y es las estrechas relaciones de Marruecos con el delito en el estrecho, en concreto con el narcotráfico. Lo vimos con el desgraciado caso de Barbate, pero es que hemos visto ya como patrulleras de la gendarmería marroquí se dedican a patrullar y a custodiar a narcotraficantes. No sé si podemos ver esa noticia, pero es indignante. No sé si eso se explica por lo que estaba en el móvil del presidente del gobierno, por ese acuerdo implícito o incluso por la mano de Estados Unidos. Pero que la patrullera de la gendarmería marroquí esté ayudando y sirviendo de servicio de seguridad de los narcotraficantes es absolutamente indignante. Yo creo que es una de las cosas más graves. Es bien sabido que la relación del narcotráfico tiene una relación directa con el poder en Marruecos. Incluso la Casa Real Marroquí está involucrada en el narcotráfico, no solo hacia el norte, hacia Europa. Todo el narcotráfico que entra a través de España, toda esta droga que entra a través de España y luego es distribuida en Europa, sino que también lo que va hacia el sur, porque hacia el sur va mucha droga y se sabe. Y hay incluso también algunos casos abiertos en por lo menos estados africanos contra personas directamente ligadas a la Casa Real Marroquí por este asunto. Lo que no sabíamos que utilizaban esta forma tan descarada las Fuerzas Armadas Marroquíes, donde la Marina Marroquí ha estado protegiendo y ayudando a estos grupos a pasar droga dentro de España. Esta noticia, tengo que decir, si la estás compartiendo en este momento, que no es una investigación periodística. Estamos hablando de un informe policial de la Guardia Civil que ha sido infiltrado por los mandos intermedios y a hartos de que sus superiores, por orden del gobierno, estén ocultando toda esta información. Por lo cual estamos hablando de que el gobierno español, en esa alianza con Marruecos, también está poniendo en peligro la vida de guardias civiles españoles para enfrentarse a esas mafias que claramente están apoyadas y protegidas e incluso custodiadas por la Marina Marroquí. Muy grave. La verdad es que información muy preocupante. Taleb Alisalem, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Un placer. Bueno, Isabel, es tremendo. Resulta que la gendarmería marroquí sirviendo de servicio de seguridad y denunciado esto por la Guardia Civil y aquí no pasa nada. Sí, la verdad es que es gravísimo lo que ha comentado Taleb. Sí, Taleb Alisalem. La verdad es que me ha parecido muy grave lo que ha contado y es ciertamente asombroso la impunidad absoluta que hay en el estrecho con el tema de la inmigración ilegal descontrolada que todos los días viene a nuestro país, con el tema de las narcolanchas, con el tráfico de drogas y yo creo que es fundamental que tomemos cartas en el asunto y que protejamos nuestras fronteras, que protejamos a nuestros agentes de la Guardia Civil y que pongamos todos los medios a su disposición y es precisamente lo contrario a lo que está haciendo Pedro Sánchez. Por eso creo que la política con Marruecos debería ser totalmente distinta. Y bueno, el cambio de criterio de Pedro Sánchez con el tema del Sáhara y de Yolanda y de la izquierda de este país pues es una prueba más de la evidente contradicción y la evidente falta de coherencia de la que hablábamos antes por parte también de la izquierda de este país. Bueno, vamos a hablar mucho del Partido Socialista, del futuro de Sumar, de las próximas elecciones, del caso Begoña, pero antes quiero hablarles sobre la Semana Santa y las torrijas. Sí, sobre las torrijas porque no sé si se han planteado la necesidad de perder algún kilillo de más o se sienten que necesitan perder algún kilo de más. Podrían utilizar aquellas prendas que tanto le gustaban y ya no caben. Bueno, pues Naturhaus le trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. Tan solo dos días podrá bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Bueno, pues nos vamos a ir a una breve pausa publicitaria y a la vuelta les contamos todo sobre el caso Begoña y sobre la polémica que se ha desatado en relación a la amnistía. Atención, porque hay un ex magistrado del Tribunal Supremo que ha decidido imprimir el proyecto de ley de amnistía en papel higiénico. Se lo enseñamos enseguida. Aquí hay una polarización, claro que sí, pero hay una polarización asimétrica. Aquí hay gente que insulta y gente que somos insultados. Hay gente que ataca y gente que somos atacados. Gente que miente y gente que tratamos de hacer de la verdad nuestra forma de hacer política. ¿Por qué llevar un cinturón tiene que ser algo incómodo? Al fin hay uno que se adapta siempre a nuestras necesidades. Les presentamos Shua Fit, el cinturón perfecto para cada ocasión. Diseñado especialmente para que los pantalones nunca queden demasiado sueltos o demasiado ajustados. Con Shua Fit no importará la talla porque tiene la medida exacta para usted. Shua Fit es un cinturón muy elegante que podrá usar con cualquier tipo de pantalón equipado con un preciso sistema de sujeción ajustable y de rápida liberación. Así podrá apretarlo o aflojarlo según necesite para sentirse cómodo a cualquier hora del día. Fabricado con cuero de máxima calidad y una hebilla de metal reforzado, Shua Fit se adapta a cualquier estilo para que siempre esté impecable. Deje de estropear los cinturones nuevos abriéndole agujeros adicionales y que nunca nos hacen sentir tan cómodos como nos gustaría. Además, los cinturones convencionales se acaban gastando y perdiendo su forma de tanto abrocharlos. Como Shua Fit no tiene agujeros, ni se afloja ni pierde su forma. Ya no tendrá que preocuparse por si gana o pierde peso porque Shua Fit es el cinturón que se adapta a usted. Por eso, en cuanto lo pruebe, será el único que querrá utilizar. Apto para cinturas que van de los 70 a los 120 centímetros, por lo que prácticamente cualquiera puede usarlo. Y lo mejor de todo, Shua Fit es reversible para que pueda combinarlo fácilmente con cualquier estilo, manteniendo la elegancia cuando lo acompaña con un traje y la resistencia cuando lo usa mientras trabaja. No vuelva a sufrir porque le aprieta el cinturón cuando se sienta. La Shua Fit se ajusta fácilmente y le permite mantenerse cómodo durante todo el día. Un cinturón de cuero convencional puede llegar a costarle hasta 100 euros, pero si llama ahora podrá hacerse con su Shua Fit por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisión. Pero espere, si se da prisa en llamar y es de las primeras 300 personas en hacer su pedido, podrá comprar este magnífico cinturón ahorrándose 10 euros respecto a su precio original. Así que no pierda más tiempo y haga cuanto antes su pedido. Llame ya. ¡Gracias! Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline megaflora de Mundo Natural de Mundo Natural y vamos a pedir auditorías en todos los ministerios que están afectados por la trama de corrupción. Enseguida evaluamos de esas auditorías que va a exigir el Partido Popular y también de Ayuso poniendo el dedo en la llaga de los negocios de Begoña Gómez. Pero antes quiero que hablemos sobre esa decisión del juez Santiago Pedraz de suspender cautelarmente Telegram en España. La noticia es la siguiente las grandes televisiones españolas reclaman al juzgado que Telegram está emitiendo sin derechos su propiedad intelectual. ¿Qué hace el juez? Se pone en comunicación con la empresa y le dice oiga tiene este requerimiento ¿qué es lo que tiene que alegar? Telegram da la callada por respuesta así que el juez vuelve a preguntar vuelve a encontrar un silencio y el juez decide suspender cautelarmente hasta que le responda. La pregunta es ¿estamos ante un ejercicio de censura se puede censurar Telegram a vida cuenta de que no se puede quizás poner puertas al campo? ¿Nos hemos convertido en uno de los países más restrictivos a la libertad de expresión o realmente se está protegiendo la propiedad intelectual en este caso audiovisual de algunas compañías? Esa es la pregunta que tenemos encima de la mesa Marc. Yo creo que son cuestiones distintas es decir en primera instancia sí que creo que la libertad de expresión en este país pues cada vez es menor y buena muestra de ellos el logazal de polarización que tenemos y que se veía en algunos de los vídeos que habéis emitido y por otro lado estamos hablando de que por ejemplo una empresa privada como es Telegram dentro de un procedimiento judicial de un estado democrático pues se ha negado a responder a un juez entonces una suspensión cautelar como mínimo hasta la existencia de esta respuesta a mí no me parece mal de entrada. Hay quien dice que sería algo así como suspender una provincia porque hay un delincuente dentro de esa provincia oiga detenga al delincuente Uno es el derecho de expresión la libertad de expresión que es nuestra y nos pertenece pero esta libertad de expresión está discurriendo no en este entorno de aquí ahora no en un entorno público no en otra red sino que está discurriendo a través de una empresa que es Telegram que está cometiendo un desacato y está es decir a mí me parece de todas formas que es matar moscas a cañonazos porque evidentemente o querer ponerle puertas al campo pero evidentemente es una empresa que tiene que atenerse a la legalidad No, eso está claro Eso está claro Y no lo hace Es decir Que Telegram ha actuado mal sin responder al juez es evidente La pregunta es si el juez actúa bien suspendiendo cautelarmente por el hecho de que no haya respuesta Yo creo que en un procedimiento judicial se pueden adoptar distintas medidas y yo creo que no es proporcional la medida cautelar adoptada por el juez en este caso Hay otras figuras jurídicas como por ejemplo una denuncia por desobediencia o por obstrucción a la justicia que se podría haber interpuesto a Telegram No se puede censurar y bloquear aunque sea cautelarmente una red social simplemente porque no conteste a los requerimientos Es decir yo creo que se ha adoptado una medida que ha traspasado ciertos límites y lo curioso de todo esto es que claro se lanzan estos mensajes buenistas de los verificadores de la información y al final lo que hacen es limitar nuestros derechos y nuestras libertades y lo estamos viendo con todo O sea la izquierda siempre juega con crear una sensibilidad para justificar su intervención y esto es lo que estamos viendo con la red social de Telegram y como digo yo creo que para adoptar una medida cautelar tampoco sabemos la caución que han presentado las Mediaset 3media y Movistar creo que eran los denunciantes no sabemos no sabemos nada del procedimiento hay actualmente una falta de información y de transparencia pero 6 meses de suspensión cautelar es lo que pide el juez 6 meses es una barbaridad es que no ha pasado en ningún país y bueno ha pasado en algunos países como China Europeo Pakistán en fin que estamos entre los mejorcitos del mundo lo cual creo que en términos de marca país no nos viene nada bien yo creo que es que yo no soy leguleyo a mi la proporcionalidad evidentemente es la cuestión ahora que digo que es ponerle puertas al campo porque cualquiera que coja no se los VPN son de conocimiento mayoritario es decir cierras Telegram aquí en los nodos de aquí bueno y que pues vamos a un VPN que esté en otro lugar a mi me parece una medida totalmente desproporcionada es como si se cierran las compañías aéreas porque han detectado que 3 personas están traficando droga exactamente lo que hay que hacer es detener a esos 3 tíos no lo que hay que hacer es coger hay que perseguir el despierro el espacio aéreo porque hay 3 ladrones hombre pues detenga a esos 3 ladrones hay que perseguir el delito en concreto no se puede adoptar una medida tan general y tan perjudicial para el derecho a la información bueno tenemos con nosotros a Gabriel Araujo perito informático Gabriel gracias por acompañarnos buenas noches hola buenas noches que tal amigos usted comparte el criterio de que es una decisión desproporcionada bueno es una decisión polémica lo que pasa que hay que poner también sobre el tablero de juego la cuestión es que del día 28 de julio del 2023 pues tenía ese requerimiento ¿no? sobre la mesa Telegram y la pregunta es ¿por qué no ha contestado? por lo menos de manera incluso negativa puede decirle al juez oiga pues no le voy a dar nada punto pero es que ha dado la callada por respuesta y yo creo que por ese lado creo que no había más remedio ¿no? el juez Pedras no tenía más remedio que actuar conforme a la ley yo creo que en ese aspecto podría ser yo aventuro lo que va a pasar y es que en mi opinión va Telegram mañana o en estos tres días porque tiene tres días para interponer ese recurso de reforma impugnar ese auto acompañar la información y aunque diga seis meses porque es lo máximo que puede tener esa decisión temporal lo cierto es que la puede revocar en cualquier momento y estaría realmente el juez en la obligación de una vez cumplido ese requerimiento de Telegram en positivo o negativo puede contestarle que no pues eso ya aunque le conteste no te doy la información la audiencia tiene que revocar ese bloqueo de Telegram en España en todo caso de momento no ha pasado nada estamos hablando de ocho millones de usuarios que existen en España de esa red social de momento la red social sigue operando con normalidad si perfectamente además también a los usuarios nosotros hemos dado en estos días bastantes pistas con respecto a utilizar VPN y demás el usuario más o menos que ni siquiera tiene que ser realmente muy hábil en cuestiones informáticas porque incluso nosotros los profesionales de seguridad lo recomendamos en todas las circunstancias no en esta particular de Telegram sino siempre hay que utilizar una VPN que va esa red privada virtual que es un servidor intermediario que va a ayudar a anonimizar nuestras conexiones y va a ser nuestra conexión mucho más segura porque se tuneliza digamos se encripta punto a punto esa conexión y aunque tengamos nuestra conexión comprometida a través de un ciberataque el atacante nunca va a poder saber nunca va a poder ver qué es lo que tenemos así que desde luego creo que incluso puede ser ventajoso el hecho de que pueda empujar o impeler a la gente a instalarse esas VPN como nosotros estamos realmente aconsejando desde hace muchísimo tiempo Gabriel sobre el tema de fondo las televisiones de lo que se quejan es de que se está emitiendo su producto audiovisual sin los derechos sin haber comprado los derechos y que por lo tanto les está perjudicando económicamente y eso realmente es verdad Telegram a lo mejor debería de implementar sus mecanismos de control para evitar que haya piratería bueno esta es la otra cara de la moneda yo creo que también aquí esto este duopolio mediático no ha actuado de buena fe yo creo que hay intereses espurios aquí no en el hecho de que precisamente a través de las redes están viendo ellos mermada su audiencia y lógicamente en vez de la gente en vez de pues estar dos horas por ejemplo en un programa pues lo que prefieres ver ese resumen a lo mejor en las redes y eso le está sacando mucha audiencia tenemos que recordar que solamente YouTube por ejemplo tiene el triple de audiencia que todas las televisiones juntas esto es realmente un dato muy significativo en cuanto a lo que tiene que ver con las audiencias y por eso yo creo que también es un movimiento de estos imperios mediáticos para intentar socavar por algún lado este chorreo de audiencia que se le va yo creo que incluso puede ser muy contraproducente Luis porque a partir de ahora ya se está hablando de hacer un boicot la gente ya está borrando estos canales y realmente hoy por ejemplo a Tony y todo veía que ninguna de estas cadenas mencionaba nada sobre el tema de Telegram se ve que se han disparado sus alertas esas alertas ya han visto que esto puede ser muy contraproducente para sus intereses se les puede volver en contra y eso yo creo que sí que se les va a volver en contra esta acción porque evidentemente el cierre de este canal aunque lo podamos solventar como acabo de decir pues desde luego es una afrenta a nuestra libertad de expresión se puede volver en contra en términos reputacionales te refieres o sea que se podría interpretar que las grandes televisiones están pidiendo que se censure a los competidores exactamente bueno yo en mediodía estaba muy pendiente por ejemplo del noticiero de Matías Prat y Mónica Carrillo y no dijeron ni pío sobre este tema y esto me sorprendió muchísimo que no se dijera porque realmente es trending topic en todas las redes sobre todo en Twitter hace tres días sistemáticamente que es de lo que más se habla del tema de Telegram incluso teniendo el tema del atentado de Moscú y más ha superado este tema de Telegram las inquietudes de los tuiteros en nuestro país así que es sorprendente que ninguna de las cadenas se haya mencionado por tanto yo creo que se han disparado esas alertas por lo que se le puede volver en contra esta iniciativa bueno vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas y cuál es la decisión final que tomen tanto Telegram como el propio juez Pedraz señor Araujo gracias buenas noches encantado un abrazo hasta pronto la verdad es que está con el tic tac tic tac a ver qué pasa porque a lo mejor si cae la espada de Damocles va a ser tremendo Marc yo quería comentar una cosa a raíz de lo que ha comentado yo creo que lo que realmente trasciende de todo esto y lo realmente grave de esto es precisamente eso que el duopolio informativo y las administraciones públicas a las que les interesa lanzar un mensaje único un pensamiento único no les interesa ni Twitter no les interesa Telegram no les interesa cualquier otro tipo de medio de información que se salga de esa línea de pensamiento único por eso además pues hemos visto el aumento del presupuesto en publicidad institucional en las distintas administraciones porque las televisiones del duopolio informativo está perdiendo esa cuota de poder y esa cuota de audiencia que se está viendo relegada precisamente en favor de Twitter de Telegram donde las personas pues ahora se informan a través de estos medios de comunicación entonces yo creo que aquí lo que trasciende es todo eso esa persecución del pensamiento único y al final estamos hablando de censura y esto es lo realmente grave no sé cómo lo veis vosotros sí lo que pasa es que también es cierto que dentro del duopolio y de las empresas digamos que han iniciado esta querella contra Telegram hay empresas privadas es decir no simplemente hay empresas públicas y también dentro de esta cuestión subyace otro debate que es el asunto de cómo democratizar las redes porque a mí me podéis llamar clásico pero yo soy de aquellos que me gustan los periódicos tradicionales las televisiones tradicionales porque uno sabe quién dice qué y entonces tiene a quién recurrir hay ciertas maneras o ciertos mecanismos de defensa por parte del lector en este caso que puede escribir a los medios y puede rebatir las opiniones en la actualidad lo que estamos viendo es que prácticamente los bulos están impregnando absolutamente todo antes hablábamos de la corrupción del Partido Socialista y luego andaremos en esta cuestión pero se sigue un poco lo que venía a decir el asesor principal de Trump en sus días cuando ocupaba la Casa Blanca y es cuando tú estás en un lodazal trata de expandir la mierda y disculpadme por la expresión a todas partes entonces buena parte de estas redes sociales y de estos perfiles anónimos en cierta medida lo que hacen es distorsionar la información que debe recibir el ciudadano que no digo por ello que sea objetiva ni sea cierta la mayoría de los casos y que no incurran por supuesto en líneas ideológicas bueno ya no solo las televisiones públicas sino que las televisiones privadas también reciben financiación pública por supuesto a través de por ejemplo la publicidad institucional y a mí esto me parece gravísimo vemos como por ejemplo en determinados canales a Vox ni los mencionan sobre lo que planteas Mark en realidad uno se fía del emisor que corresponda entonces estas plataformas que son pues una plaza pública y tú a quién escuchas a quien te dé la gana ¿quién es quien te da la gana? quien te merece credibilidad y a quien no te merece credibilidad no lo escuchas tú eliges libremente una matanza creo que fue en África no recuerdo en qué país que se organizaron los violentos y demás a través de Facebook es decir pues utilizaron entonces hubo por parte de alguna de la prensa muy progresista un señalamiento a Facebook como si fuera es decir el arma de los nazis entonces eso es hubiese sido lo mismo que procesar al servicio de correos alemán porque mandaba la correspondencia entre Hitler y sus subalternos es decir son medios son medios es decir en realidad lo que opera dentro de esos medios somos nosotros son las mismas entidades muchos particulares que igual están con los nicks y con los nombres y avatares que no sabes quién están detrás pero yo creo que también hay un cierto interés por alarmar al público con respecto a las nuevas tecnologías yo creo que hay un interés todo tiene contraindicaciones todo tiene externalidades negativas lo tenía cuando la imprenta se inventó pues imagínate lo que decían algunos y evidentemente pues hombre que todo el mundo pudiera acceder al conocimiento pues fue bueno y también tuvo sus aspectos negativos pero yo creo que el problema de fondo está en que el sistema de información tradicional hace mucho tiempo que está obsoleto las televisiones están obsoletas tienen un público menguante las nuevas generaciones no ven la televisión ven TikTok la televisión pero consumen producción audiovisual exacto exacto entonces están en otras plataformas que son mucho más dinámicas de hecho ahora mismo YouTube tiene un problema también YouTube puede entrar en decadencia porque ahora los vídeos son vídeos cada vez más cortos clips y en formato vertical y ha pillado a contrapil a YouTube entonces algunos creadores están teniendo problemas que les iba muy bien y muy brillante en YouTube ahora empiezan a tener problemas realmente porque han montado unas estructuras para producir que no pueden soportar entonces va a una velocidad de vértigo pero bueno yo creo que hay que tener menos miedo hay que ser previsores hay que ser justos hay que intentar que las personas no sé entre nosotros mismos debemos ser más conscientes de que debemos actuar de forma correcta y proteger a los menores en la medida de lo posible y todo este tipo de cosas pero yo a mí las alarma yo he llegado a leer artículos que se han puesto de moda que los nuevos señores medievales ¿no? como las tecnológicas a mí cosas que me parecen realmente disparatadas señores medievales el señor medieval que hay en este país y en todos es el Estado que gasta medio millón o seiscientos mil millones de euros que al lado este señor en lo más es un enano es un enano porque además el Estado gasta seiscientos mil hoy y el año que viene otros seiscientos mil y el año que viene setecientos mil y si Elon Musk la pifia se equivoca tiene un dinero juega una vez pierde y se va de la mesa entonces es decir esto no quiero hacer una defensa de estos señores porque también los critico pero cuidado con los pánicos morales cuidado con el miedo y luego ellos mismos podían tener sus propios mecanismos internos para controlar la piratería porque es verdad es verdad que es verdad que en telegram la hay entonces hombre pues la piratería es un robo hay muchas personas que han visto que por simplemente publicar un corte de un vídeo de cinco o diez segundos también tiene una demanda no no una advertencia muy seria y la cuenta suspendida veinticuatro horas y a la siguiente vez te enteras es decir que lo que pasa es que el tráfico de información es enorme a mí yo creo que lo ha dicho muy bien el invitado que ha traído el experto lo ha dicho muy bien yo creo que han actuado de mala fe yo creo que estos origopolios están actuando también de mala fe es decir están escupiendo contra el viento y además el hecho de que no digan que son ellos los que están detrás de que pueda ser cerrado telegram evidentemente lo dice todo quieren que le caiga el marrón al juez eso es posible pero también creo que tampoco es aceptable que telegram no responda a un juez español no no si yo lo he dicho al principio que no me parecería un juez de un estado democrático le hace un requerimiento usted responde por supuesto que sí lo que le parezca oportuno no alugar por X y Z o si alugar o no lo termino de ver o no le voy a facilitar información porque es confidencial lo que sea pero despreciar a un juez de un estado donde estás trabajando es inaceptable pero estas medidas menos gravosas a bloquear una red social claro yo no sé si estoy de acuerdo completamente Luis no si habrán medidas alternativas y lugar a dudas y esto se puede discutir y convendría que dejáramos avanzar un poco el procedimiento para ver exactamente pues cuáles son las concreciones del asunto pero cuando hablábamos antes de los medios de comunicación que venías a decir que es verdad que hay una actividad frenética y que somos incluso incapaces muchos de nosotros incluso yo como joven de estar al día de estas cuestiones también creo que deberíamos abordar la calidad de la información que allí se vierte porque eso es otro de los grandes debates es decir hacia dónde avanzamos realmente constituyen una mejora sustantiva determinadas plataformas de clips y eso favorece el debate para los jóvenes de los clips para la juventud me refiero es que qué tipo de ciudadanos estamos creando para mí esto es muy importante porque el oficio del periodismo y yo no soy sospechoso de ser periodista pero más allá de que haya quedado totalmente deshonrado tiene un cierto grado de profesionalidad o debiera tenerlo aquí al menos lo tiene entonces claro que esto quede totalmente suplantado por personas que de manera anónima vierten información a diario cuyo contenido tenemos que estar constantemente desmintiendo o viendo si es meridianamente cierto es como mínimo problemático ahora si hay un periodista ciudadano que a ti no te merece crédito yo creo que tenemos que confiar también en la gente tú eliges qué contenido quieres ver tú eliges yo por ejemplo hay periodistas hablando de periodistas que a lo mejor en el duopolo informativo tampoco están dando una información veraz pero hay más que recordar el 11M y lo que hizo la SER eso es un medio convencional al menos se puede hacer más burros y más fake news activismo activismo político en media información ¿por qué hay que darle más credibilidad a la SER que a un periodista que trabaja en Twitter o un Twitter que busca información y que es una persona y este mismo tema que es el que más preocupa en las redes sociales y a una parte muy importante de la población resulta que ha desaparecido no existe en los grandes medios de comunicación claro no les interesa también es sospechoso eso no por supuesto porque hay intereses detrás de los grandes medios y vamos precisamente buena parte de los medios privados de este país las personas que los teledirigen pues no son tampoco sospechosas de ser grandes izquierdistas esto también deberíamos tenerlo en cuenta pero mira yo una cosa perdona solo una cosa simplemente en relación con lo que se decía se nos trata de defender a la SER a nosotros en tanto que promotores de izquierda española no nos han invitado nunca ni creo que nos inviten ni nos darán trato de favor o sea que no no soy sospechoso de ser un aliado de la SER en este sentido sí pertenecemos a la fachosfera bautizados por Idafe en el país pero más allá de eso sí que es verdad que hay una persona detrás con cara y ojos a la que tú puedes reclamar que está mintiendo la sociedad en este caso en muchas ocasiones no lo hay entonces es el absoluto vacío y conviene preguntarse hacia dónde vamos sí lo hay sí lo hay vamos a ver la Guardia Civil está cansada de identificar un NIC y evidentemente que ha hecho una cosa y le cae el marrón tienes que emprender un procedimiento me refiero mucho más sencillo que si ve un artículo de un periodista de un medio que no me agrada pues ya sé exactamente quién es pero yo creo que tú seguro Eric igual que la información nos abruma a todos y los clips y tal no creo que antes se leía a todo el mundo todos los periódicos se publicaban seguramente no pero ahora lo tenemos todo mucho más pero estoy convencido que tú y las personas que yo conozco tú también vemos una cosa e inmediatamente nos tiramos a la piscina comparamos vemos ahí hay algo que me ha sido un poco raro y este quién es de dónde viene quién lo ha compartido pero yo creo que con que uno mire las estadísticas es decir los titulares que emplean determinados medios de comunicación que funcionan vía clickbait y cuánta gente se lee el artículo y cuánta gente lo comparte sin leérselo se da cuenta que quizá la libertad de elección como de la manera en que se nos presenta pues no es tal pero la importancia de la importancia de lo que puede hacer daño a algo realmente es que tú acabes creyéndote algo que no es cierto acabes compartiéndolo y esa persona a la que lo compartes acabe leyéndolo y creyéndolo una de las cuestiones más divertidas de España más tristes es el índice de atención es decir compartimos cosas pero en realidad esas cosas es como que tira una piedra sobre la superficie de un estanque va rebotando es decir no termina de cuajar porque la gente no tiene atención cada vez más baja el índice de recuerdo cada vez más bajo y por eso las elecciones al final decían que se decidían en los últimos 15 días no no en el último día lo que pasa en el último día es totalmente clave bueno vamos a ver qué es lo que pasa con Telegram si hay respuesta o no y cuál es la decisión que finalmente tome el juez Pedraz hay más temas encima de la mesa como les decimos Paje dice que el Partido Socialista tiene muchos carriles y que lo importante es no salirse de la cuneta es que no se ha salido y más cosas hablamos sobre el caso de Begoña atención porque Ayuso pone el dedo en la llaga y también les vamos a enseñar el papel higiénico en el que un ex magistrado del Supremo ha impreso la ley de amnistía la van a ver ahora mismo ahí la están viendo en su pantalla hablaremos con él también de por qué esa decisión y cuál es su criterio sobre esa polémica ley de amnistía todo eso enseguida a vuelta de publicidad pero antes quiero hablarles sobre el Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea del mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y a la vida saludable descubre Hotel Las Dunas Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol bueno pues ahora sí nos vamos a una breve pausa publicitaria y a la vuelta hablamos sobre amnistía Begoña Gómez y sobre el futuro del Partido Socialista y de su mar también lo que sucede nunca había pasado que la mujer del presidente del gobierno proveniendo de otros sectores empezara en otros a hacer negocios y las decisiones de estos negocios se llevaran al consejo de ministros donde está su marido el propio presidente del gobierno tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de la Costa del Sol Gracias.